Ok, hola chicos. Aquí estoy. Tenemos un problema aquí en Charlotte, ¿no? Bueno, primero, por la coronavirus, no podemos salir. We can't go out, ¿no? No podemos salir. Pero también, los animales están entrando en todas partes, ¿no? Mira a este ganso. Hola, ganso. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? No te escuché. ¿Qué? ¿No? Aquí está un ganso. No le importes. Ah, ¿qué? ¿Qué quieres, chico? I think he's gonna fight me. Pero el problema más grande es que tenemos este acá. Mira. Es un ganso. En el carro. Está arriba del carro. Está encima del carro. Hay un ganso aquí. Hace 20 minutos que está aquí. Oh, ¿qué? ¿Qué? Me está hablando. Me dice, sí. ¿Qué haces? ¿Por qué estás allí? Y hay caca. Mira la caca. Hay caca aquí. ¿Qué? ¿Ah, sí? I believe so. Está increíble porque hay un ganso en el techo de un carro. Aquí está hoy en Target, ¿no? Estamos en Target. Y el gato, el ba... El gato. Bueno, el gato es un duck. Este es un ganso. Está aquí. I think I'm gonna fight it. 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 Gracias.